En este momento disfrutando la alegría, la culminación de un ideal, la culminación de un trabajo, una disciplina, una constancia de trabajo de la señora juez Carmen Velázquez. Y contamos con la presencia de dos personalidades tan importantes, que son unos bufés de abogados. ¿Me podría decir su nombre? Humberto Chancay. Sí, me llamo Gary Park. Ellos pertenecen a un bufé de abogados y nos van a comentar cuál es el trabajo que hacen para la comunidad y con la comunidad. Sí, muchas gracias. Nosotros somos aquí disponibles para trabajar con casos de choques y caídas, casos personales de accidentes de autos. Pero nosotros estamos abriendo una división específicamente para los latinos americanos, para que nosotros pudimos ayudarlos con muchos otros servicios que pudimos dar, específicamente con inmigración, criminal, pero específicamente nosotros estamos dando el trabajo para ayudar con la gente, con los accidentes de carros, de choques y de cualquier ayuda personal. Este es el dueño del bufé de abogados, el señor Gary Park. Mr. Gary Park, it's very interesting what the other lawyer is telling us. You represent for the firm of lawyers. You help the community. Yes, we are a community-based law firm. That's why I'm so proud to be here to support Judge Carmen Velasquez. She also came from a community-based law firm. As you mentioned, she got support from all the communities on behalf of the Korean community. We're very proud to support her. We think she'll do a fantastic job. And I look forward to appearing before her and presenting my case. Can you tell the community how we can find you? What is your phone number, located? Well, right now, we're in the Ecuadorian newspaper. We're about word of mouth. So we are going out to the community and meeting all the people in the community, community leaders. We're going out to the city of New York. We're going out to work. We have offices in Manhattan, in the Bronx, and in all parts of the city of New York. We're going out to Facebook and on the Internet to communicate with us 24-7 a week. We're going out to work for you immediately and with much pleasure. Muchísimas gracias. Han sido las palabras de Buffet de Abogados. Y los espera. Les dieron la dirección. No se olviden. Para Radio y TV Las. El mundo al día con Gloria. Gloria. Gracias. Gracias.